Como veis, llegados a este punto el asunto se puso realmente muy feo. Por suerte, esos tipos estaban interesados en saber qué habíamos averiguado. Y eso hizo que decidieran mantenernos con vida. Por supuesto, el golpe hizo que yo perdiera el conocimiento y que no me enterara de nada en un buen rato. Cuando desperté, vi que estábamos volando en un helicóptero. Pero tenía un horrible dolor de cabeza y cuando Gina me dijo lo de Clive... Dios, me sentí muy mal al saber que habían acabado con él. No podía dejar de pensar que si yo no hubiera ido esa noche al museo, él seguiría con vida. Me sobrepuse como pude y decidí que nada conseguiría lamentándome. Lo cierto era que yo mismo no tardaría en correr la misma suerte que Clive si no hacía algo. El instinto de supervivencia y el deseo de venganza se abrieron paso en mi mente, apartando a Clive por completo. Al poco, el helicóptero comenzó a descender. Pude ver que estábamos aterrizando en una zona desértica, en mitad de lo que parecía ser un antiguo campo petrolífero. Nos bajaron del helicóptero y nos condujeron a una vieja cabaña. Pronto quedó claro que era en Gina quien tenían verdadero interés. Tan pronto entramos en la cabaña, la ataron a ella a una silla y se liaron a puñetazos conmigo. Me pusieron de nuevo a dormir con un certero golpe de culata en la base del cráneo. Cuando desperté estaba algo desconcertado y mi cabeza parecía a punto de estallar. La gran evasión. Por cierto, hay una película que se llama así y es buenísima. Un poco cabrones los que la han llevado adelante. ¿Vale? Un poco cabrones los que la han llevado adelante. Perdonad que tarda un poco. Pero es que nos piden el siguiente SD que es el disco 2. Ahí estamos. Sacamos... Es el problema de los discos, ¿no? Que hay que andar sacando y metiendo discos de un lado para otro y que son 4 discos. Os he dicho que eran 4 discos, ¿no? Bueno, pues por si no me creíais, aquí van 3 y el otro está aquí y el... Bueno, aquí van 2 en verdad, el que he sacado 1 y el otro que está metido en el ordenador, el tercero. O sea, el cuarto. Así que, bueno, pues aquí vamos a instalar... Esto se va instalando poquito a poco. No sé. Es una forma bastante curiosa de jugar un juego. Que se vaya instalando y desinstalando poquito a poco. No sé si realmente desinstalas algo y instalan algo. Imagino que sí. Pero bueno. Aparte... No sé cuántas fases tendrá esto. No tengo ni idea. De momento, la primera ha durado un poquito. La segunda ha durado otro poquito más. Y este es el capítulo 3. Así que esto vamos a ver hasta cuándo dura. Se llama La Gran Evasión. Y sí, creo que es hasta aquí, hasta donde he llegado. Aquí creo que me quedé súper atascado. Vamos a verlo. Bueno, por cierto. No os he dicho que... Hola. Bienvenidos a este nuevo gameplay de esta nueva semana, ¿vale? Espero que con el gameplay de la semana pasada os lo pasarais bien. Estáis viendo que estos gameplays funcionan de forma diferente a lo que estáis acostumbrados. Porque no os saludo al empezar. Sino que os saludo un poco ya empezado el juego. Y tampoco me da tiempo despedirme de los juegos. Porque cuando acaba el juego empieza directamente el siguiente capítulo. Así que los estoy grabando más o menos de seguido. Y bueno, pues... Va a ser un juego un poco raro a la hora de colgarlo. Todavía no he decidido cómo los voy a montar y cómo no, ¿vale? Los estoy grabando poco a poco y los estoy almacenando. Pero tendré que decidir ya mismo si los subo como los subo. Pero bueno, vamos allá. Bueno, que eso, que le deis a me gusta si os está gustando la historia. Que imagino que sí. Hay mucha gente que le gusta Runaway. Y que comentéis abajo. ¿Qué os parece que va a ocurrir con la historia? Si os cae bien este Ryan... Brian o Ryan... Ryan se llama, ¿no? Y la chica... Que si os gusta, si no os gusta. Si os... Si vivierais esta... Historia... ¿Qué haríais? Esos malditos matones me han dado un buen repaso. Juro que esos asquerosos asesinos pagarán todo esto. Y encima me han quitado todo lo que llevaba. La cartera, las llaves del coche, mi trozo de ámbar... Todo. Trataré de recuperar mis cosas. Pero ahora lo primero... Es averiguar qué han hecho con Gina. Y tratar de salir con vida de este tremendo lío... En el que estamos metidos. Pues eso sí es chungo ya, chicos. Nos han quitado todo. Hay una retija bastante grande en el centro de la puerta. Vamos a ver qué se ve. Imagino que se verán los matones y a Gina atada en una silla. Porque es lo típico, ¿no? De un rapto. Pues siempre se ven las mismas cosas. Intuyo que será algo. Sabemos que Johnny estuvo hablando con él... Lo sabía. Dinos qué te contó. Y podrás salir de esta con vida. Decídalos, André, y que no se preocupen. No pienso decir nada de lo que pasó en el almacén del club. Aprecio demasiado mi vida. Tengo que ayudar a Gina. Pero ¿cómo? Bueno, pues vamos a guardar. Bueno, chicos, pues vamos a ver qué hay por esta habitación. Todo lo que se pueda coger lo vamos a coger. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Aquí hay algo, ¿no? Es una tela. Pues también la vamos a coger por si nos deja. Vale, tela. Vamos a ver qué más hay por aquí. El bote también tiene un color diferente. Seguro que se puede coger. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay algo también. También lo vamos a coger. Yo creo que tiene un color diferente. Vale. Y palanca. Una palanca hay que cogerla, seguro. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Mirar estantería. No estoy viendo nada así importante. A ver si nos hemos dejado algo aquí por aquí. Mira, aquí hay otra cosa para coger. Un trapito. No sé para qué, pero seguramente se puede coger. Y... Vamos a mirar el congelador. Vale. Muy interesante. Y bueno, pues vamos a ver si podemos mirar a través de la ventana. Tiene tal capa de polvo que apenas se distingue el exterior. Eso es relativo. Se ve más o menos limpio. ¿Y esta? El cristal tiene tanta mugre que apenas entra la luz a través de él. Aquí es que no limpia nadie, ¿no? Pero hemos cogido un par de trapos. Vale, hemos cogido un trapo. Bote de limpieza con el trapo. Dime que sí funcionas. Y nada. Hecho. Ahora la gamuza está lista para limpiar. ¿Habéis visto, no chicos? Nos rastran y encima hacemos de chacha de la limpieza. Así conseguiré que entre el sol por la ventana. Limpiemos ese cristal. Vale. ¿Y ahora qué? Lo limpiará y se verá algo, ¿no? Un cactus. Muy bonito. Parece mentira la capa de mugre que tenía. Ahora entra un sol espléndido a través de él. Ya ves, ya te puedes poner a tomar sol. Vamos. Ah, mira. Si hay tapa de... Entonces esto se podrá mover seguramente. Vamos a abrirla. Dime que se puede. Eso no tiene que tener pestillo. No hay ni un refresco, pero está lleno de unos enormes bloques de hielo. Vale. Ah, pues mira. Ah, seguramente podremos mover el congelador. Seguramente no, porque esté lleno de hielo. Pesa muchísimo. Va a ser imposible conseguir que se mueva estando lleno. Pero... Aquí... Esto no sé si es un enchufe o un tapón. Esa juega, así que ya está. Eso lo quitamos y desde ahí se va a vaciar. No, no conseguiré nada abriéndolo mientras que el congelador contenga hielo y no agua. Pero capullo, que ya le está dando el sol. Eso llegará un momento en que salga solo. Seguramente ya nos tendremos que quitar de aquí de un ratito. Mira, gaza rota. Vamos a ver si podemos cogerla. No me sirven para nada. Aparte de los cristales rotos, la montura también está partida. Vaya tela. Bien, 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 bien. Ya vamos de nuevo. Bueno, pues vamos a mirar a ver si se ha derretido ya. Aunque estoy pensando... Esto parece que es en enchufe, ¿no? Vamos a ver si lo quitamos porque esto tiene que ser del congelador, imagino. Dime que sí. Porque aquí no hay nada más eléctrico, así que tiene que ser eso. Vale. Ah, ahora y no antes que lo estábamos. Vale. Bueno, eso ya será menos. Pero sí, en un ratito. Hombre. El hielo se ha descongelado por completo. Ahora el congelador está lleno de agua. Qué rapidez, madre mía. Esto es rapidez, lo demás tostería. Ahora sí podremos quitar el tapón, supongo. Sí. Así conseguiré vaciar el agua del congelador. Y seguramente ahora sí podamos mover el congelador. Que detrás habrá una puerta o algo así raro. Que si no, no te dejaría mover el congelador. Sería una opción idiota, ¿no? Vale, ya hemos vaciado todo. Sin un charquito. Estáis viendo que no hay ni un charquito aquí, pero bueno. Vamos a ver si se puede, si en mi teoría funciona. Vale, vale, vale. Lo va a mover, chicos. Y lo mueve o no lo mueve, lo mueve, no lo mueve. Se lo está pensando. Se lo está pensando. Vale, ya se ha animado. Es que, hombre, mover eso pues tiene que costar un poquito. Sí, una trampilla. Lo sabía. Algo me decía que la solución estaba en conseguir mover ese pesado congelador. Ya, pero no tiene mucho sentido el candadito este aquí en medio porque se atascaría con el congelador. Pero vale. Si supongamos que funcione y como eso es un candado y estará cerrado, le tendremos que dar con la palanquita. No, mirar no. Vamos a ver, quítate en medio anda. Bueno, tendremos que mirarla a lo mejor para que se active el candado o algo. Está cerrada con un candado. Y ahora le doy con esto. Saltar candado de la trampilla con la palanca, eso sí. Intentaré saltar el candado. Intentar no, se consigue. Porque es madera y tienes una palanca, así que lo consigues. Eso aparece en todas las películas. Pues evidentemente ahora sueltas esto y nos vamos, abrimos la trampilla y nos vamos para afuera. No creo que haya aquí que coger más nada, si no pues siempre podemos volver, creo yo. Salimos. Creo que podré arrastrarme por debajo de la cabaña y salir fuera. Uy, ahí tiene que ver un huevo de mierda. No salir a la parte delantera, no vayan a descubrirme. Vamos allá. Vale, nos escapamos de la casita. ¿Y a ver dónde nos lleva? Ta 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 ta. Estoy fuera. Me esconderé detrás de aquellas rocas y pensaré qué hacer. Pues para eso te quedas dentro de la casa y piensas dentro de la casa qué hacer, digo yo, ¿no? Bueno, 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 estáis aquí pensando. De momento hemos salido más o menos fácil de lo que es la habitación. Yo creía que íbamos a tardar un poquito más, pero bueno, estamos teniendo suerte. Más o menos me acuerdo de cómo era. Uy, ¿y esto? ¿De dónde sales tú, guapetón? Eh, hola, yo... Ha venido a rescatarnos, ha venido a rescatarnos. Sí, seguro. ¿Rescataros? Pero si soy yo quien... Te envía esa rata de Jules, ¿eh? ¿Jules? Esperad, esperad, no sé de qué me habláis. Yo acabo de huir de esa cabaña de ahí atrás. Unos mafiosos me tenían prisionero. A mí y a mi... Y a una amiga. Tenéis que ayudarme a liberarla. Su vida corre peligro. Yo estuve en esa cabaña hace un rato. Vimos llegar un helicóptero y me acerqué a pedir ayuda. Pero un tipo con un parche en un ojo me dijo que me largara cagando leches. Y que no me volviera a acercar por allí, sino quería convertirme en carroña para los buitres. Verás, nosotras también estamos en apuros. Somos artistas y estamos de gira por el país. Hace más de una semana que nuestro autobús se averió y nos dejó aquí, tiradas en mitad de este desierto. Yules, el conductor que nos acompaña en la gira, se fue a buscar ayuda. Y no hemos vuelto a saber de él. Apuesto a que ese maldito cabrón se ha alargado con todo el dinero que le dimos y ha pasado de nosotras. Yules dijo que conocía un atajo atravesando por este desierto y que llegaríamos mucho antes a Las Vegas yendo por aquí. Seguro que el muy canalla lo tenía todo planeado y que él mismo averió el autobús para alargarse con el dinero y librarse de nosotras. Bien, veo que vuestra situación no es mucho mejor que la mía. Pero entre todos seguro que encontramos la forma de salir de aquí. Para mí lo primero es liberar a Gina. Esos tipos son muy peligrosos y pueden acabar con ella en cualquier momento. Y vosotras tenéis que ayudarme. No te lo tomes a mal, pero cada día me fío menos de los chicos guapos como tú. ¿Quién es esa Gina? ¿Por qué está presa en esa cabaña? ¿Quiénes son esos tipos de los que dices huir? Y lo más importante, ¿quién eres tú? Vaya, nos hacen preguntas. Y ahora no hay tiempo. Pero, creedme, soy de los buenos. Os aseguro que esos tipos son de los malos. ¿Me ayudaréis? Por cierto, me llamo Brian. Yo soy Carla. Y yo, Mariola. Yo soy Lula. Y, sí, estamos contigo. Te ayudaremos. ¿Tienes algún plan? ¿Un plan? ¡Claro! Un plan para liberar a tu chica y salir todos de aquí. No es mi chica. Y, bueno, todavía no he pensado en un plan. ¿No es tu chica? ¿Un chico tan guapo como tú no tiene chica? ¡Madre mía! ¿Es eso, no? Vale, vale. Sí, sí, es mi chica. Y creo que ya tengo un plan. Sí. ¿Ya? Pues yo no. Dejadme pensar un poco para que lo madure bien. ¡Madura! ¡Madura! Mientras yo voy a seguir ensayando mi nuevo paso de baile. ¡Sí! Y yo me vuelvo a mi sesión de bronceado. Yo voy a descansar un rato. Estoy agotada. ¡Madre mía! ¿Eso eran travestis o algo de eso, no? Tenía toda la pinta. ¿Y este está pensando? Pero si no nos dice lo que hay que hacer, no... Oye, ¿es que no queréis escuchar mi plan? Mejor nos lo explicas cuando lo tengas todo listo. ¿De acuerdo, cariño? Vale, vale. Vosotras no os canséis demasiado. Ahí está la cosa. Que nosotros pensamos y los demás que se van a aprovechar de nuestros planes... ...descansan y se van por ahí de ligoteo como hizo Gina en el capítulo anterior. ¡Guay! Nosotros que no teníamos ningún problema, ahora tenemos un montón de problemas. Pero, bueno, en verdad mola, ¿eh? Bien, lo primero es que repasemos el plan. Vale. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar, desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Vale. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden enterrados en la cabaña y no puedan perseguirlos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto y es impensable tratar de huir a pie. No debo perder un minuto. La vida de Gina está en peligro. Manos a la obra. Bueno, bueno, bueno. Pues hay que pensar un plan. Por cierto, el autobús es un tarteras, pero bueno, venga. Bueno, pues vamos a ver qué hay por aquí fuera primero y después entraremos en el autobús. Supongo que se podrá entrar. Se mueve bien. Que se mueve bien. Tiene el gusto un poco raro. Lula. Vamos a ver, háblanos. Oye, ¿sabes que tu cara me suena? Estoy seguro de que te he visto antes en alguna parte. No lo creo. A no ser que me hayas visto en alguna de nuestras actuaciones. Pero, francamente, cariño, no pareces el tipo de espectador que frecuenta las salas donde solemos actuar. Sí, tienes razón. Te debo estar confundiendo con otra persona. Aunque juraría. Es igual, déjalo. No quiero interrumpir más tus ensayos. Vale. Vamos a mirar la TKC a ver qué... Lula tiene puesta esa música para ensayar un paso de baile. Vale. No, no quiero estropear el ensayo de Lula. Vaya tela no se puede apagar. Uy, vamos a mirar paula, a ver qué es lo que hay. ¿Miramos o buscamos? Es uno de esos típicos baúles de atrezo de los artistas. Bueno, pues vamos a buscar. Rebuscare un poco a ver qué encuentro por ahí. Ya sabemos, esto es como una papelera. Hay que rebuscar y rebuscar y rebuscar. Un balón de baloncesto. Está deshinchado y un poco descosido, pero puede serme útil. Habrá que coserlo seguramente para hincharlo de algún... Vamos a ver si hay algo más. Echaré otro vistazo a ver qué encuentro. No he visto nada más que me interese. Vale, no hay nada más. Y bueno, pues vamos a seguir con mi táctica. Vamos a entrar adentro del autobús, que será muy chico. No habrá muchas cosas que mirar ahí dentro, imagino. No lo sé, no lo sé. Vamos a ver... Por cierto, que se nos ha olvidado hablar con la pelirroja. ¡Guau! ¡Qué bien montado tienen esto! Muy chico, me gusta. Veo que allí al fondo está Carla Tumbada. Pues sí que es grande. Vamos a ver qué hay aquí en los estantes. Aquí hay algo que tiene un color llamativo. Vamos a cogerlo, que seguro que se puede. Parece el mango de algo, una linterna o algo así. Pues ahora es una linterna. Es una aspiradora de mano. Seguro que la utilizo para algo. Una aspiradora... Vamos a mirar los estantes a ver qué es lo que hay. Está lleno de pintalabios. Pintalabios. Vamos a ver si cogemos alguno. Me llevaré uno cualquiera. No sé si valen para algo. No he pensado pintarme los labios, pero tal vez lo utilice para alguna otra cosa. Yo sí sé para qué son. ¿Recordáis que os dije en un capítulo anterior que había que buscar... Buscarnos, sino... Recordaba que en este juego había que hacer una especie de bala con un pintalabios? Pues ya está. Es para eso. Y bueno, bueno, bueno. No se me ocurre ahora mismo... Vamos a ver. Hay por aquí algo más interesante. A ver, muévete para acá que yo vea un poco por ahí. No se ve nada. Y... Estante izquierda. A ver qué es lo que hay. Bueno, vamos a ver si podemos cogerlo. No quiero llevarme nada de eso. Y estante del medio. Hay de muchos tipos. Vamos a ver si podemos coger. No necesito collares. Y esto tiene un color diferente, ¿veis? La garza de sol. Está bien. Seguro que las chicas tienen de sobra. Sabía que se podía. Tal vez me marque el detalle y se la regale a Gina. Ya, que... Que ladrón eres cuando quieres, hijo. Y tiramos para el fondo a ver qué es lo que hay en el fondo. Tendremos que hablar con la tía, supongo. Aunque en verdad estas no nos van a decir muchas cosas. Pero bueno. Por si acaso, ¿no? Me hace gracia lo de que quite las gafas a esta travesti para regalársela a Gina. Y en el capítulo anterior, de la semana pasada, no era capaz de cogerle un dinerito a su amigo. Que estaba ligoteando con su chica, ¿vale? Estupendo. Pues vamos a hablar con esta mujer. Disculpa, Carla. Uh, he visto un hilo aquí a la izquierda que sobra que cogerlo para coser el balón. Seguro. Vale. ¿Se te ocurre a ti alguna idea de cómo liberar a mi amiga Gina y salir todos de aquí? La verdad, cariño, no estoy en condiciones de pensar mucho. Pero tú, además de guapo, pareces un chico inteligente. Seguro que idearás algo para poner en marcha tu plan. Lo que sí te digo es que no te fíes mucho de esa Gina. Algo me dice que es una lagarta de cuidado. A ver si no la conoce. ¿Lleváis mucho tiempo juntas, Lula, Mariola y tú? Mariola y yo estamos juntas desde hace más de 15 años. Por aquel entonces nuestro nombre artístico era Hernández y Fernández. Fue una época muy loca y teníamos un espectáculo divino. Hace unos cinco años conocimos a Lula y fundamos The Divas. Desde entonces las tres juntas hemos actuado en las mejores salas del país con muchísimo éxito. Vale. ¿Y esto? Pareces agotada. Lo estoy, querido. Verás, ayer me levanté ligeramente indispuesta del estómago y me tomé una pastilla que tengo yo para esas ocasiones. Lo malo es que olvidé que esas pastillas no pueden mezclarse con alcohol porque te dejan totalmente KO. Y por la tarde me tomé un cóctel pasión turca, creación mía, por cierto. No te imaginas, querido. No podía moverme. Mi grátil cuerpo parecía pesar una tonelada. ¡Horroroso! Hoy ya estoy mejor pero todavía me encuentro algo floja y necesito descansar. Ahí estoy viendo yo lo del cóctel, que lo mezclas con la pastilla y te deja KO. Puede funcionar con los tíos. ¿Padeces del estómago? Bueno, verás, son solo pequeñas indisposiciones esporádicas. Ya sabes, algún que otro día que haces un exceso y, bueno, esas cosas. Vale, pues casualmente estoy yo con algo de ardor, no podría... Ah, mira, perfecto, que nos da una pastilla. Pues casualmente estoy yo y con algo de ardor. ¿No podrías darme una de esas pastillas que tú tomas? Vaya, lo siento, pero no me quedan. Precisamente cuando ayer las fui a coger quedaban solo dos en el frasco. La que me tomé y otra que se me cayó y fue a parar al fondo de esa rejilla del suelo. Pues habrá que quitarla seguramente para cogerla. ¿Y dices que si mezclas esas pastillas con alcohol te quedas totalmente hecho puré? Te lo garantizo, cielo. Esa mezcla es una auténtica bomba y el efecto se mantiene durante horas. Mi pasión turca dice. Vamos a ver. ¿Qué llega a eso? ¿Qué lleva? Ah, eso es secreto profesional, mi amor. Mis maravillosos cócteles tienen fama. Pasión turca es de mis preferidos. Pero tengo otros muchos de mi creación. Suave frenesí, otoño negro, zumito de amor, sí, sí, emperador. En fin, un montón. Dios mío, los nombres. Todos alucinantes. Bueno, pues la dejamos en paz. Hasta luego. Hasta luego, corazón. Y vamos a ir por partes. El hilo este estoy seguro de que hay que cogerlo. Porque tenemos que coser el balón de baloncesto. No sé para qué. El hilo de zapatero. Y hay una aguja al lado. Cogeré también la aguja. Que no sé para qué. Tal vez pueda utilizarlas más tarde. Vale, ya se calla. Ya se calla. Que no sé para qué lo vamos a necesitar. El coser y arreglar una pelota de baloncesto. Pero seguramente para algo lo necesitemos. Y vamos a ver si podemos coger la copa. No creo. No creo que a Carla le gustara que la dejaras en su cóctel. Además, nunca he bebido este tipo de mejunjes y podría sentarme mal. Si no, es para ti. Es para hacerlo a los otros colegas. Vamos a ver la rejilla. A ver si hay alguna manera de abrirla. Desde aquí no logro ver nada. Pero por ahí abajo tiene que estar tirada la pastilla que se le cayó a Carla. Espera, hijo de tu madre. Si te agachas, verás. Vamos a ver si podemos levantarla. No puedo levantarla. Está fija en el suelo. Vale, pues... El aspirador. El aspirador. Vamos, dime que sí que eres para esto. Dímelo. Vamos a ver. Buena idea. Tal vez logre encontrar la pastilla que se le cayó a Carla. Y sale algo más. Nunca se sabe, ¿no? Que yo me creo que un aspiradorcito de esto va a arrancar una pastilla de ahí. Pero vale. Es un juego y lo hará seguramente. Abriré el depósito del aspirador a ver si ha habido suerte. Vamos a ver qué ha sacado. Genial. Aquí está la pastilla. Vale. Bueno, bueno, bueno. Pues no sé. Vamos a ver si hay algo dentro de la nevera que no... No puedo hacerlo sin la llave. Vale. Necesitamos una llave. Pero yo ahí no he visto más nada. A lo mejor las botas... Pállate, para atrás. Que a lo mejor en las botas hay algo. Aunque no creo que hayan metido la llave en las botas, pero bueno. Vale. No las quiero coger, pero sí. Son... Vale. Digamos... Espectaculares. Sí. Eso es. Espectaculares. Ya. Tienes palabras para todo, ¿no? Bueno, pues no sé. Ahora mismo ahí no hay nada que aparentemente necesitemos. Así que nos vamos para afuera. Y volvemos a salirnos de... De esto. Vamos a ver cómo se salía de aquí. Era por aquí, ¿no? Vamos a ver la frisita donde está ahí. Ir al camino. Vamos a ver a dónde más nos lleva esto. Ah, tenemos que coser el balón de baloncesto. No sé para qué. Y... Vamos a ver. Hay un terreno aquí que nos dice qué es lo que es. Vamos a ir aquí. Vamos a ver. Que sí, esto me acuerdo que teníamos que ir a lo de los militares para algo. Un cementerio de aviones. Bueno. Y por lo que veo, la mayoría de los aviones son militares. De la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Vale, ya me alegro. Vamos a coser el balón antes de que se nos olvide. Con esto lo cosemos. Vale, intentaré coserlo. Ahí está. Bueno, pues ha quedado mejor de lo que esperaba. Yo también. Y... Vamos a llenarlo con esto. A ver si funciona la teoría. Veamos si puedo hincharlo con este chisme. Seguramente falte algo, pero vamos. Ah, pues mira. Ni se aprecia cuál es la zona descosida. Vale. Salimos de aquí. Pues, 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 pues. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, esto tiene pinta de que lo podemos coger. Está en buen estado. Puede servir si encuentro balas para rellenarla. Oh, ¿tendremos que hacer un muñequito militar? Ey, aquí he cambiado. Casco, vamos a cogerlo. A ver si nos deja cogerlo. Dime que sí. Está un poco viejo, pero puede que me libre de algún que otro golpe. ¿Y la ametralladora nos deja cogerla? Está un poco oxidada, pero apuesto a que con un buen engrasado todavía podría funcionar. Dime que sí. Dime que funcionas. Vale. No se mueve. Está totalmente bloqueada por el óxido y el desuso. Habría que engrasarla bien para poder usarla. Pero engrasarla. Aquí estoy viendo yo un cacharro de engrase. Vale. Que no nos va a dejar cogerlo seguramente. ¿Vendrás hasta aquí o no? Sí, no. Sí, sí, sí. Dime que sí. No llega. Vale. Entonces eso no sirve para nada. Vale, ya que se nos vamos de ahí. Que aquí no estoy viendo nada más interesante. Y a ver dónde llegamos. ¿Esto qué es? Ir a lugar desconocido. Pues vamos aquí. A lugar desconocido. A ver qué es lo que hay ahí. La verdad es que este mola porque es un mapa un poquito más grande que el de antes. O quizás no. O sea, igual. Lo que pasa es que el formato es distinto. Entonces parece que es más grande. De momento la historia está curiosona. Yo creo que vamos a tener que crear un muñeco de forma militar. Que no sé cómo vamos a usar. Ni nada de eso. Creo que ahí hay alguien. Vale. Me temo que ese tipo no es de los buenos. A ver que lo vea. Tiene una pinta de chulo que tira de espaldas. Parece que está vigilando este granero o algo así. No debo dejar que me vea. Bueno, bueno. Pues lo hemos liado. No sé, vamos a mirar. Vamos a mirar a ver qué es lo que hay. No parece que haya alguien dentro. Joder, qué bien guardadito. Claro, ahora entiendo lo de ese tipo ahí plantado. Usan el granero como hangar y él está vigilándolo. Y podemos entrar. Entraré por la ventana de atrás. Qué bien. Podemos entrar. No sé si esto fuera la vida real. Se habrían dejado alguna herramienta dentro del... Aquí estamos viendo. Buena cerveza. Sí, señor. ¿Lo estáis viendo, chicos? Sí, 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 sí. Esto tendremos que colar la pastilla dentro del... De la lata cuando la ponga aquí seguramente. No sé cómo lo vamos a meter, pero vamos a intentarlo. A ver qué pasa. A ver. Buena idea. Si lo que Carla me contó sobre los efectos de la pastilla al mezclarla con alcohol resulta cierto. Conseguiré poner fuera de combate a este tipo. Pero va a ser imposible hacerlo sin que él se dé cuenta. Necesito distraerle con algo para poder echarle la pastilla en la lata sin que se entere. Vale, ¿y cómo lo distraemos? Vale, quiero salir de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? Quiero salir de aquí porque vamos a tener que ir seguramente a ver a nuestras amigas. ¿Vale? Amigas. A ver. Vamos a ver si encontramos el botón o el sitio para salir de aquí. Que no sé dónde está. ¿Dónde, dónde? Dónde tengo que darle para salir de aquí, de esta parte del mapa. Ir al camino. Ahí estamos. Venga. Tendremos que volver al autobús. Y, bueno, de aquí arriba no nos va a echar cuenta. La gorda tampoco porque no nos ha echado cuenta. Y a esta... ¡Ey, ey, ey! El balón estaba aquí. Eso tiene que ser su pertenencia. Si es un tío, como yo creo que es, vamos a tirárselo porque esto tiene que ser un jugador de baloncetos fijos. Sí, esa idea puede funcionar. Tal vez consiga que Lula reconozca ser quien es y acepte distraer al musculitos del gran... Ahí estamos. ¡Ostras! ¡Mira esto! Pues mejor todavía. Venga, 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 venga. ¿Cuándo ha que echa mucha cuenta? Bueno, 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 bueno. Ya tenemos aquí a la chica en el bote. Bueno, chica, chica, ¿vale? La tenemos en el bote. Oye, pues se le da mejor eso que bailar, ¿eh? Con este balón se jugó la final en la que gané mi primer título de... Lo sabía. No lo niegues más. Eres Lula Mer. Claro. Y veo que no has olvidado cómo se maneja un balón de baloncesto. Pues claro que no lo he olvidado. Por algo fui nombrado mejor jugador de la liga tres años consecutivos. Lástima que todo eso quedara eclipsado con el fallo de esa última canasta en la final del 95, ¿eh? Fue falta personal, joder. Puede que el míope del árbitro no lo viera. Que las sanguijuelas de los periodistas no lo vieran. Que todo el maldito pabellón no lo viera. Pero fue falta personal. Está bien, está bien. Tranquilo, Lu. Lula. Lula. Eso forma parte del pasado y es mejor no removerlo. Al fin y al cabo, ¿quién no ha fallado alguna vez una canasta? Completamente solo debajo del aro. Y estando en juego la final de la N. Como la pica, ¿eh? No tiene mayor importancia. ¿Insinúas que no fue falta? No. No, no. Claro que fue falta. E intencionada, además. Pero lo importante ahora es que no puedes negarte a ayudarme distrayendo al tipo que te conté. Siendo quien eres, no tendrás problema en retarle a una competición de encestar latas en un bidón, ¿verdad? Seguro que le ganas fácilmente y así de paso le bajas los humos a ese chulo. Está bien. Venga. Tú ganas, pero con dos condiciones. Una, que lo de mi pasado quede entre nosotras dos. Prefiero que Carla y Mariola no sepan nada. Vale. Y dos, verás, desde que fa... Quiero decir, desde que aquella falta personal me impidió lograr la canasta en la final, he perdido la confianza en mí misma. Seguro que me plantó delante de ese tipo y no sé ni qué decir, ni qué hacer, ni nada. Así que tú tendrás que venir conmigo y hablar por mí. Pero eso es imposible. Yo no puedo dejarme ver porque ese tipo me reconocería. Sin duda, él tuvo que verme cuando me trajeron en el helicóptero. Ya. Entiendo. Ya lo tengo. Verás, nosotras tenemos transmisores de esos que te colocas dentro del oído y ni se ven. Los utilizamos en algunos de nuestros espectáculos. Pues bien, yo me colocaré uno y tú, con un walkie-talkie, me podrás ir indicando lo que tengo que decir. Mira de la derecha. Me parece bien. Vamos allá. Qué pintarracas, por Dios. Qué pintarracas, no sé. Bueno, me callo. Pero vamos. Por lo menos nos va a ayudar la chica esta o el chico. ¿Qué haces aquí? Esto es una propiedad privada. Más te vale largarte cuanto antes. Pues verás, yo no me dijiste que era un Adonis. Tranquila, Lula. Dile que pasabas por aquí, que le has visto cómo encestaba latas en el bidón y que no lo haces. No lo hace nada mal. Sí, verás. Yo pasaba por aquí y te he visto lanzando latas a ese bidón. Y me he dicho, este tío no está nada... Digo, no lo hace nada mal. ¿Nada mal? Lo hago muy bien. No creo que conozcas a nadie capaz de encestar como yo. Dile que a ti tampoco se te da mal y rétale a lanzar desde más lejos. Así lo alejarás de aquí para dejarme a mi día libre. Pues a decir verdad, guapetón. Yo misma lanzo a canasta también o mejor que tú. E incluso desde mayor distancia. Dos pinrellas que cansa a la tipa. No creerás realmente que puedes ganarme. Sígueme si te atreves y te lo demostraré. No debería moverme de aquí. Pero Rocco Wallace no sea cobarda nunca ante un reto. Me reiré un rato dando una lección a esas pelanas. Bueno, bueno, bueno. Bien, veo que por aquí hay un montón de latas vacías. Mira esto. Vaya, reconozco que no está mal. Pero puedo superarlo. ¡Vala! Tengo que aprovechar ahora que no hay moros en la costa para hacer lo que sea. Lo que sea no. Coges, te vienes aquí, coges la pastillita y la echas aquí, ¿no? Sí, aprovecharé ahora que el gorila no está. Bueno, eso de que no te va a ver es donde sí, ¿no? Porque se han ido a la izquierda y están justo en el ángulo. Pero bueno. Eso lo digo yo. Ya ve. Venga, bébete la lata. ¿Dónde estás? Ah, que estás saliendo de la habitación. ¡Joder! Bueno, está ahí la cosa llamativa, llamativa, llamativa. A ver qué ocurre. Dime que te los bebes. Y que no invita a la otra porque entonces la ha moldeado. Y la ha bebido, la ha bebido. Oye, la arruga con una mano, ¿eh, chicos? Qué mal me ha caído este último trago de cerveza. Creo que me estoy mareando. Iré a remojarme un poco. Hombre, si no te... No, no va a dar tiempo que se levante, ¿no? Eso es. Bueno, muy bien. Ahora seguramente podemos venir por aquí y por delante. Va, ¿eh? Genial. Ha funcionado. Se ha quedado tan hecho polvo que casi no puede ni moverse. Hola, amigo. Algo cansadillo. ¿Eh? ¿Qué tal, grogi? ¿Qué haces tú aquí, gusano? No sé cómo demonios has escapado de la cabaña, pero... En cuanto me levante te voy a hacer picadillo. Ya, ya. Quiero que se me pase este mareo y verás lo que es bueno. No estás en condiciones de amenazar a nadie, gorila. Para cuando tú te recuperes, si es que lo haces, ya estaremos muy lejos de aquí. Bien, no perdamos tiempo. Iré a abrir la puerta del granero. Ese helicóptero nos sacará a todos de este maldito lugar. Vale, pero... ¿Tú sabes conducir o sea pilotar un helicóptero ni nada? Porque yo no, la verdad. Y a mí me pones en un helicóptero para huir de un sitio y os aseguro que yo no soy capaz de irme con el helicóptero. Vamos, venga. Ah, y necesitamos grasa. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Vale. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden encerrados en la cabaña y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto. Y es impensable tratar de huir a pie. Para huir, utilizaremos el helicóptero. Aunque aún no sé quién va a pilotarlo. No tengo ni idea. Como no haya alguien que pilote helicópteros ahí. Esperaros. Eres peor que una maldita serpiente. Como me llegue a enterar de que has tenido algo que ver. Bueno, vamos a venir por aquí a ver qué encontramos. A ver si esto se podrá coger. Esto tiene que ser grasa para avión, ¿no? Vamos a cogerlo. No me va a servir. Está muy peringoso de pintura. Vale, pues no podemos cogerlo. Bueno, pues nos vamos porque no habrá que coger nada de ahí. Más te valdría regresar a la cabaña antes de que Gustav y Feodor se den cuenta de tu fuga de gusano. Está bien. Tal vez me sirva para algo. Para peringar la ametralladora. Me voy a llevarlo con la tapa puesta. Sí, sí. Aleja ese tarro de mí. Es peligroso. Lo hemos dejado caos, 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 eh. Oye, no te vayas de ahí. ¿No sos un simple tarro de cristal? Y yo que te creía un tipo duro. No es el tarro el peligroso, sino las hormigas salvajes de esta zona. ¿Hormigas? Sí. Esas malditas se pirran por la mantequilla de cacahuete. Oye, esta es peor de lo que pensaba. Pensa lo que quieras. Bécil. Bécil tú. ¿Tienes esos restos de madera que hay ahí detrás? No. Era una bonita mecedora. Hace unos días me dejé un tarro de mantequilla de cacahuete abierto encima de ella. Cuando volví al cabo de un par de horas, la mecedora estaba, como la ves ahora, y con un montón de hormigas por encima. Bueno, si tú lo dices. Aquí está un poco colgado. Vamos a ver la moto. No creo que haya nada ahí. Está hecha polvo y le faltan la mitad de las piezas. Debe llevar años ahí abandonada. Ey, esto me acuerdo yo que había que pegarle un porrazo o algo de eso. Esto es lo más contundente que tenemos. Vamos a ver. Puedo morarme. Me recuerda una parecida que tenía mi padre en el jardín de casa. De pequeño me entretenía dándole golpes con el bate de béisbol. La verdad es que era un poco salvaje por aquella época. Ya te digo. Sí. Me vendrá bien recordar viejos tiempos y... Venga, dale. ...descargar un poco de la violencia que tengo contenida. Tú tienes mucha violencia contenida. Venga, hombre. Dale. Ah, bueno, que está cargando. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Ahí se prepara y ¡pomba! Le da fuerte, ¿eh? Uy, se ha caído una cosa. Puedo asegurarlo. ¿La habéis visto? Yo sí. Cogemos eso. Eso es una manivela. Es uno de los estribos de la moto. Se desprendió cuando le aticé con la palanca. Pero no hace falta que me lo explique. Si lo he visto. Bueno, pues nos vamos de aquí. Vamos ahí. Estoy pensando, quizás la cabaña de los matones, si ponemos la crema de cacahuete en la puerta o algo de eso, sirva para algo. No sé, la verdad es que no lo tengo muy seguro. Bueno. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Vamos a ver. Esto... Un cubo... Es que en algún sitio tiene que haber un sitio que nos dé grasa. Así que vamos a ver si podemos coger un cubo, un bote o algo. Porque seguramente donde podamos coger grasa no haya... Está bien. Tal vez lo utilice. Ahí estamos. Yo qué sé. Ahí no estoy viendo nada... No sé, lo de la hormiga era una idea, pero yo no estoy viendo que sea muy efectivo, ¿no? Bueno, para qué va a servir que rompamos la puerta con las hormigas, ¿no? De momento no se me ocurre nada. Vamos a ver aquí. A ver qué es lo que hay. Y... Eso pareció una especie de estación de tren o algo así, ¿no? Abandonada. Y efectivamente hay un tren... Vaya, parece que llegan hasta aquí las vías del ferrocarril. Aunque a juzgar por el aspecto de ese vagón deben tratarse de vías del siglo pasado. Bueno, pues vamos a ver qué hay por aquí, chicos. Tiene que haber algo interesante o no. Vamos a entrar adentro. Por ahí por la derecha no se ve nada llamativo. Ah, ahí se ven barrilitos, ¿no? Vamos a ver. De momento la verdad es que no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, ¿vale? Mi idea era que a lo mejor... Aquí dentro no huele muy bien. Uh, uh, pólvora, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Vale. Podemos mirar el cubo, ver qué es lo que hay. Está lleno de tornillos. Creo que son de esos que utilizan en la construcción de las vías del ferrocarril. ¿Y podremos coger alguno? No, no voy a llevarme todo el cubo, pero cogeré uno de esos tornillos. Vale. Estupendo. Es bastante largo. Tal vez me sirva para algo. ¡Ey! Vale, sí, sí, sí. Creo que eso era... Bueno, vamos a ver si podemos coger el barril de pólvora. Sí, pero ¿lo podemos coger o no lo podemos coger? Demasiado pesado. Me bastaría con poder coger un poco de esa pólvora, pero el barril está cerrado a cal y canto. Ya está. Esto lo juntamos con esto y tenemos una especie de broca rara. El tornillo puede encajar en la abertura del pomo. ¡Perfecto! Han encajado tan bien que no creo que pueda ya separarlos. Estupendo. Lo cogemos. Y barril de pólvora. Ahí estamos. Sí, con esto puedo hacer un agujero en el barril sin problemas, pero necesitaría algo para recoger la pólvora cuando caiga del barril. ¡Oh! Pues un cubo. No lo pillo. Yo tampoco lo pillo. Vamos a ver si le damos con el cubo al barril de pólvora. Sí, colocaré el cubo al pie del barril para que caiga la pólvora dentro cuando haga el agujero al barril. Pero necesitamos grasa para la ametralladora, ¿no? A lo mejor eso son mis ganas de eso. Vamos a mirar estos barriles mientras. Hay uno cerrado. Los otros están vacíos. No sé, creo que debieron contener alquitrán o algo parecido. ¿Podemos cogerlo? No necesito esos barriles. Vale, no quieres cogerlo. Ahora sí le damos con la broca. Sí, ahora que te has partado. Sí, vamos. Dale, dale, dale. Dale cañada. Hay un cañado en el barril para que salga la pólvora y caiga en el cubo. Venga, muy bien, muy bien. Vamos, que un barrilito de estos lo tiras al suelo y lo echas a rodar y ruedas solo. Vamos, que preferiría llevarlo rodando, que tampoco es muy grande, que llevar el cubo a esa cuesta, que tiene que besar un huevo. Muy bien. Ahora el cubo está lleno de pólvora. Vale. Vale, ahora cogeremos el cubo. Bien, aquí tengo pólvora para rato. Y... ¿Qué haríamos? Vamos... ¡Oh! Cogemos el pintalabio, lo llenamos aquí. Me gusta esa idea. Convertir un inofensivo pintalabios en una bala de gran calibre. Vamos allá. Colocaré un poco de pólvora en la base. Sí. Lista. Y después la llevamos aquí. Veamos si encaja bien. Dime que sí. Perfecto. Ahora a ver si consigo más balas para terminar de rellenar la ristra. Qué cabrón, ya podías haber cogido más. Entonces nos vamos al camión de las drag queens estas. Venga, venga, venga. No, no era por aquí. No era por aquí el camino. Ah, vale, que teníamos que pasar por aquí. Venga. Ahí estamos. Ir al camino. Volvemos al camioncito de las drag queens. Que por lo visto hay que ir varias veces. Y... Venga, que nos está saliendo niquelado el juego. Venga, venga. Ahí estamos. Entramos dentro. Vamos a probarles más... Pero habéis visto la cantidad de pintalabios que tienen las tipas, ¿no? Bueno. Pintalabios. Cogemos más pintalabios. Sí, me los llevo todos. ¿Todos? ¡Hala! Que avalicioso. Con todos estos podré fabricar un buen montón de balas. Vale, mejor. Mezclamos esto con la pólvora. Bien. Con todos estos pintalabios podré fabricar un buen montón de balas. Muy bien. Listas. La pólvora me ha llegado justita para rellenar todos los pintalabios. Pollo me alegro. Y ahora pones esto en la revista de balas. De acuerdo. Rellenaré la ristra. No sé para qué ahora mismo. Todavía no tengo ni idea, ¿vale? Ah, para la mentalladora. De nuevo. Parece mucha casualidad. Pero había tantas balas como huecos en la ristra. Pollo me alegro. Vamos a guardar. Y... ¡Oh, oh, oh! ¿Esto? Creo que se trata del eje del mecanismo que abre y cierra la puerta del autobús. Pero es extraño. Le falta la manivela con la que el conductor hace girar el eje. Vale, sí. Pero nosotros hemos cogido una cosa que era una especie de palanca. Esto. Que a lo mejor con suerte encaja ahí. Nosotros aquí haciendo de... Sí, creo que puede servir. De manitas, ¿vale? De chapuzas. Arreglando las cosas. Perfecto. Hará la función de la manivela. Vale, pues si lo hemos arreglado será para que le des aquí y la uses. Ahí estamos. Se cierra la puerta y... Funciona. La puerta se ha cerrado. Y aquí hay algo. Vamos a ver qué hay en el interior del bolsillito ese. Veamos qué hay aquí dentro. Puede venirme bien. La llave del frigorífico. Pues vamos a abrir esto porque después será un rollo. Tener que andar abriéndola cuando queramos irnos rápidamente. Ahí estamos. Abrimos la puerta. Eso mola. La verdad que lo de abrir la puerta de un autobús no sé por qué. Es una tontería. Pero a mí me molaría. Vamos a coger la llave a ver si funciona con el frigorífico. Y... Veamos si hay suerte y es la llave del cierre de la nevera. Dime que sí, dime que sí. En verdad tiene sentido. Ajá. A ver qué hay por aquí. Cogeré la mantequilla. Para la ametralladora. Parece que Carla ni se ha enterado, pero he vuelto a dejar la llave echada por si acaso. No vaya a ser que sea harte de comer, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir. Y se me está ocurriendo una cosa. Ahora tenemos un bote para echar la mantequilla de cacahuete. Así para dejarla al aire libre. No sé. Estoy pensando que el casco ya no nos va a servir. O sea, la pelota para mí era para meterla dentro del casco y hacer un muñeco que pareciera un soldado. Pero eso estamos viendo que no. Vamos a entrar en la cabaña. Ahí estamos. Entonces se me está ocurriendo que la mantequilla de cacahuete... No me hace ninguna gracia entrar de nuevo ahí dentro, pero en fin. Que se me está ocurriendo que la mantequilla de cacahuete sea para meterla aquí dentro de alguna manera y que se coman. Eso de ahí dentro y los otros se asusten. Vamos a ver si funciona. Si esto lo echamos aquí dentro. No quisiera que se rompiese. No. Vamos a examinar el casco. Está prácticamente vacío. Solo queda algo de mantequilla adherida al cristal del tarro. Sin embargo, todavía despide un inconfundible aroma a cacahuete tostado. Oh. Vale. Vale, chicos. Tenemos que mezclar esto con... Esto no lo podremos meter, ¿no? ¿Al tarro con mantequilla normal? No. Se notaría que no es verdadera mantequilla de cacahuete. Vale, vale. Ya está. Tenemos que encontrar cacahuetes. Y se me está ocurriendo que el único sitio por donde hemos pasado que pueda haber cacahuetes sea en los barriles del tren en los que estaba encerrado, que no se nos ha ocurrido darle con la palanquita para abrirla a ver si había algo dentro. Es una idea. Una idea un poco pobre, pero es una idea al fin y al cabo. Así que vamos a intentar que funcione, ¿vale? Vamos a ver. Ahí, tira para dentro del vagón. Y esperemos que mi idea sirva para algo, ¿no? Para algo más que para reírnos. La verdad es que es un poco rara, pero quizás funcione. Ahora sacamos la palanquita. Le damos aquí. Y le damos a los barriles. A ver qué dicen. Este barril de aquí es el único que está cerrado. Pues si está cerrado, ¿verdad? Veamos si consigo abrirlo. Aunque te decía que tenía brea o algo de eso, ¿no? Alquitrán. Cacahuetes. Me pregunto cuánto tiempo llevarían dentro del barril. Ni que lado, chicos. Ni que lado. Entonces ahora cojo esto. Lo echamos aquí dentro. Sí. Usar el casco como cacerola para preparar mantequilla de cacahuete es buena idea, pero creo que sería mejor añadir los cacahuetes lo último. Vale, pero yo me he confundido. Le iba a dar el tarro, así que ya hemos averiguado para qué es el casco. Es para usarlo de sartén. El casco me servirá como cacerola para fundir la mantequilla. Esto lo echamos aquí. Los cacahuetes. Lo echamos al casco. Le añadiré los cacahuetes. Bien. Ahora solo resta calentarlo para que se funda bien la mezcla. Y obtener así una estupenda imitación de mantequilla de cacahuete. ¿Y dónde metemos eso? Vale, esto es un calentador pero no da opciones, así que no debe ser. Aparte que si encendiéramos un fuego nos van a ver. Tampoco... O sea, queremos huir, pero tampoco queremos... Para tener el plan de huida no queremos... Estoy pensando dónde podemos calentarlo. Quizás en la cabaña de los matones. En el congelador, creo que se derritió el hielo. Si se derrite el hielo también se tiene que derretir la coña esta, la mantequilla. Digo yo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y... Dime que sí. Buena idea. Con el sol atizándole de pleno, la tapa del congelador debe estar tan caliente... Que me servirá de cocina para... Preparar una estupenda mantequilla de cacahuete. Bueno, en verdad es absurdo porque hemos movido esto de sitio... Así que ya no le está dando de lleno, pero bueno. Dejémoslo un poco para que se caliente bien. Venga. Con la paleta que había en el tarro de la auténtica mantequilla de cacahuete... Podré remover bien la mezcla. Vale. Funciona entonces, pero vamos. Yo le hubiera dicho ahora mismo que lo he repensado. Bueno, no es auténtica mantequilla de cacahuete, pero creo que puede pasar por tal. Y desde luego el olor es idéntico al de la auténtica. Joder, si es que mantequilla y cacahuete no tiene otra cosa. Lo echamos dentro del tarro. Prefiero dejar la mantequilla de cacahuete en el casco y no mezclarla con los restos de la auténtica que quedan en el tarro. Vale, entonces ¿esto para qué? A ver qué piense. Vamos, a ver. La verdad es que ahora mismo no sé qué tenemos que hacer. Me he quedado en blanco, ¿vale chicos? Así que vamos a volver... El sitio que menos hemos investigado, de todo donde hemos estado, quizás ha sido la estación esa rara. Por lo tanto, tiene que haber algo más ahí escondido que no hemos visto. Porque no van a poner un sitio simplemente para sacar mantequilla de cacahuete. Esto no lo hemos visto, por ejemplo. ¿Y esto qué es? Los hormigueros. Esto... Me pregunto qué clase de hormigas habrá por esta zona. ¿Se puede? No, no. Gracias. Ni se atreve. ¿Acaso lo viste cuando ruge la marabunta? Au, 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 au. Aquí pone explosivos. Peligroso. Vamos a abrir la puerta. Tienen que haber explosivos. Dime que hay explosivos y entonces ya la... No se abre. Está encajada y no cede. Oh, chicos. Bueno, vamos a usarlo... No sé, la palanca no creo que funcione. Aunque yo la verdad que francamente diría que sí debería de funcionar. Pero bueno, vamos a... No creo. No serviría de nada. La puerta está tan encajada que no queda ningún hueco donde colocar la palanca para hacer fuerza. Vale. Pues, como eso no va a funcionar, le vamos a echarlo. Mantequilla y cacahuete. Si es para esto, lo podremos hacer y si no, pues no. Bueno, parece algo descabellado, pero... ¿Por qué no? Es que ahí está el hormiguero al lado, ¿vale? Vamos allá. Vamos a ver... No sé dónde lleva la mantequilla y cacahuete este hombre y ese pedazo casco. Ostras, y lo echa en plan a los gastos. Veamos si esas hormigas dan señales de vida. Ostras, ¿estáis viendo las hormigas? A esta parte del juego no había llegado yo, yo no me acuerdo de esas hormigas. Eso digo yo, coño. Oye, pero no te vayas a estar lejos, que si no, no se ve. No puedo creerlo. ¡Qué bestias! Joder, pero casi no se ve. Nos hemos perdido el show. Realmente alucinante. Han reducido la caseta a un puñado de sarrín. Sí, sí. Suerte que lo que había dentro de la caseta está intacto. Pero eso es mío. No necesita suficiente para volar todo este maldito sitio. La cogemos, porque seguro que vale para algo. Si no... Mejor que vaya con cuidado con esto encima. Pero si no lo tienes enchufado no hace nada. Aquí ya no hay más nada en teoría, ¿no? Bueno, pues chicos, dinamita. Tenemos que crear una distracción. Si le ponemos la dinamita en la puerta de los malos, vamos a distraerlo. Pero nos vamos a cargar a Gina. Y aquí hay un pozo petrolífero. Así que estoy intuyendo que hay que meter la dinamita allí. Cargarnos el pozo de alguna manera. Y no sé si habrá que hacer algo más. A ver, a ver. Vaya, un pozo petrolífero. Parece bastante antiguo. Apuesto a que lleva funcionando un buen montón de años. Supongo que sí. ¿Podemos acercarnos más? ¿Visto qué? Vale, y cogemos la dinamita. La podemos poner en el pozo. Dime que funcionas. Toma ya. Ahí estamos. Y... Hombre... Como mola, chicos. Como mola. El detonador detrás de esta roca. Que viene perfecta para protegerse de la onda expansiva. Repasemos el plan. No, no hay que repasar el plan porque ya el plan lo sabemos. Y aquí no sé si falta algo más. Con esto no podrá salir hirviendo esto, ¿no? Sí, me gusta la idea. Tintar los cristales para que se vea más oscuro a través de ellos. Vamos allá. ¿Para qué? Vale, ahora mismo estoy completamente perdido. Estoy más perdido que ustedes, ¿vale? Hecho. Bueno, vale. Ah, porque alguna mujer seguramente querrá las gafas oscuras o algo así. No sé para qué, pero... La verdad es que es un poco asqueroso, ¿no? Tenía unas gafas con petróleo... Bueno, pues ya hemos visitado todos los sitios del mapa. Vamos a venir, yo que sé, al autobús a ver si neces... Oh, oh, oh. Esto parece grasa, ¿no? Esto es como para ponerte moradito, ¿no? O sea, moradito rojo, ¿no? Es aceite bronceador. Mariola, ¿te importa si te cojo el aceite bronceador? Venga ya, Mariola. Nos va a decir que no. Para eso son las gafas. Para eso son los de las gafas. Estoy seguro. Lo siento, querido. Aún voy a necesitarlo. Mi piel aún no ha adquirido ese color bronce que pierde a los hombres. Vale, sí, sí, sí. Pero... Esta fase está saliendo súper larga, ¿eh, chicos? Aquí tenéis... Esto será para que no vea a ella. Le daremos el cambiazo. Buena idea. Así a Mariola le parecerá que está más morena. Con cuidado, que no se dé cuenta. Vale, yo lo que pensaba era virlarle el bote sin que se diera cuenta. Pero... Ni se ha enterado. Este lo hace mejor, ¿vale? Ahora sí podremos coger el bote. Mariola, ¿te importa si te cojo el aceite bronceador? Está bien. Llévatelo. Creo que ya tengo un bronceado de locura. Dime, querido. ¿No me encuentras irresistible? ¡Wow! Sí, sí. Muy irresistible. Gracias por el bronceador. Vale. No pienso usarlo para tostarme al sol, pero puedo encontrarle otra utilidad. Yo sé cuál es. Vas a tostar la ametralladora. Eso seguro. Es el engrasante... No sé, yo hubiera usado las cosas de otra forma, pero han salido así. Así que, bueno, pues... Si han salido así, se nos paga algo. Vamos a meterle esto a la ametralladora. Dime que sí. Antes debo engrasar la ametralladora. Vale, pues si hay que engrasarla antes, le vamos a... No. No se me ocurre nada. No quiero que se te ocurra nada. Quiero que uses esto con esto. No es el tipo de aceite más idóneo para engrasarla, pero creo que servirá. Por un momento creo que no iba a funcionar, ¿vale? Bueno. Vale. Bien, creo que ahora podría funcionar. Veamos qué tal va. No quiero que vayas... Que lo veas. Quiero que metas la ametralladora. Las balas, las balas. ¿Y tú dónde vas a disparar, hijo? Ah, ¿esto es para distraer? No. Perfecto. La cabaña está a tiro. Pues no sé para qué, pero vamos. Tú te vas a quedar aquí. Cógelo esto. Te pones en la ametralladora. Sí, vamos allá. La rista está de bala. Lista. Ahora la ametralladora está a punto para abrir fuego en cualquier momento. Y... Repasemos el plan. Hay que conseguir llamar la atención de los matones para que salgan de la casa. Que es lo que nos queda. En ese momento yo aprovecharé para entrar. Desataré a Gina y huiremos a través de la trampilla. Los matones regresarán a la casa y descubrirán que Gina y yo no estamos. Ahí es donde entra en juego la segunda parte del plan. Idear algo para que los matones se queden encerrados en la casa. Y no puedan perseguirnos. Por último, la tercera parte del plan es conseguir un medio de transporte para salir de aquí. Parece ser que estamos en mitad del desierto. Y es impensable tratar de huir a pie. Lo de mantener a los matones dentro de la casa impidiéndole salir, lo conseguiremos disparando a la casa con la ametralladora. Todo listo entonces. Iré a hablar con las chicas y pondremos en marcha el plan. Vale. Claro, entonces nosotros después nos colamos por la puerta. Chicas, escuchadme. Tengo algo importante que deciros. Traigo buenas y malas noticias. ¿Cuáles queréis oír primero? Empieza por las buenas, cielo, por favor. Tengo preparado un plan perfecto para liberar a Gina y largarnos todos de aquí. Vale. Necesitaré una pequeña colaboración por vuestra parte, pero será sencillo, no os preocupéis. ¿Y qué hay de las malas noticias? Bueno, veréis. ¿Alguna de vosotras sabe pilotar un helicóptero? ¿Un helicóptero? ¿Un helicóptero? Tranquila, chicas, no hay problema. Qué militar o algo, ¿no? Joder, qué fuerte. Representa el sargento Hewitt, señor. Piloto de reconocimiento del pelotón Bravo, señor. Destacamento de Barlovento, segundo batallón Charlie de Marines de los Estados Unidos, señor. ¿Tu marine? Es genial, Carla. Nunca lo hubiera imaginado. Sí, ya te digo. Pues muy bien, no perdamos más tiempo. No tiene pintas. Recoged vuestras cosas y llevémoslas al helicóptero. Allí os explicaré los detalles del plan y lo que tenéis que hacer cada una. Ah, y una cosa. Recordad que nos vamos de aquí en un helicóptero en el que no van a caber tantas cosas como en el autobús. Ya te digo. Coged solo lo imprescindible, por favor. Que si os habéis fijado, el techo del autobús está cargadísimo y dentro ya no os cuento. Bueno, pues hoy os estáis dando cuenta de que estoy un poquito más calladito, pero es que estoy, no sé, estoy más metido dentro de la historia, quizás. Pues menos mal que solo habéis traído lo imprescindible. Y... Oye, ¿no pretenderéis que nos llevemos también al Musculitos? Es un buen chico, Brian. Brian, ¿sólo necesita que lo reconduzcan por el camino adecuado? Nosotras nos encargaremos de él. El pobre muchacho necesita una oportunidad. Qué fuerte. Nosotras le daremos lo que se merece. Está bien, está bien, como queráis. Vamos con lo importante, escuchad. Lo primero que haremos es volar el pozo petrolífero para llamar la atención del tuerto y su compinche. De eso te encargarás tú, Mariola. Tranquila, será fácil, lo tengo todo preparado. Solo tienes que accionar el detonador y venir corriendo hasta el helicóptero, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabré el momento justo de actuar? Usaremos los transmisores. Os pondréis uno cada una y yo os daré instrucciones con el walk-on. Lula, ¿hay suficientes transmisores? Sí, cariño, sin problemas. ¿Hay de sobra? Perfecto, entonces. Lula, aprovecharemos tu magnífica puntería y te colocarás en una ametralladora que tengo preparada en el cementerio de aviones. Desde ella se tiene perfectamente a tiro la cabaña. Si todo sale como espero, cuando estalle el pozo esos tipos saldrán de la cabaña a ver qué sucede. Entonces yo aprovecharé para colarme dentro y liberar a Gina. Bien, cuando los matones vuelvan a entrar, tú empiezas a disparar contra la cabaña para evitar que salgan detrás de nosotros, al descubrir que Gina no está. ¿Entendido? Entendido. Será una pasada freír a esos cerdos, pero ¿cuándo salgo yo corriendo hacia el helicóptero? Verás, tú estarás demasiado lejos de aquí y además tienes que cubrir nuestra retirada. En cuanto Mariola, Gina y yo estemos a bordo del helicóptero, despegaremos y te iremos a recoger al cementerio de aviones. De acuerdo, pero no vayáis a olvidaros de mí, ¿eh? Tranquila, nadie se quedará en tierra. Carla, tú pondrás en marcha los motores en cuanto Mariola vuele el pozo, ¿de acuerdo? ¡Carla! ¡Uh! ¡Eh, Carla! Ahí está leyendo... Ah, sí, sí, perdonad. Es que estoy repasando este manual de vuelo. ¿Manual de vuelo? Qué mal rollo. Carla, seguro que sabrás pilotar este helicóptero. Pues claro, solo estaba repasando algunos conceptos. Tengo más horas de vuelo que una gaviota. Y la misma pluma, querida. Ay, qué lástima, por favor. Qué mala es la envidia. Bueno, bueno, chicas, dejadlo. Carla, confiamos en ti. Y que Dios nos ayude. ¡Qué emocionante, chicas! Que nos pille confezado. ¿No os sentís como los ángeles de Charlie? Bien, basta de charla. Todo el mundo ha supuesto. Suerte para todos. Y para mí también. Vamos a ver si tenemos que hacer algo a ver solo. Espero que salga solo. La verdad que esto ya es una tontería. Que nos hagan hacerlo a nosotros. Bien. Comprobemos que todo está a punto. Y otra corga. Estoy lista. Y loca por entrar en combate. Perfecto. Permanece alerta. Carla, ¿todo listo? ¡En posición, señor! Sargento Hewitt, ¿listo para el despegue? Muy bien. Atenta tú también. De acuerdo. Es la hora. Que empiece la fiesta. Con las pintas. Mariola, vuela ese maldito pozo. Bomba. ¿Qué demonios ha sido eso? Joder. Te ha estallado el pozo. Esto no me gusta. Hay que llamar a los Andretti. La chica no está. Venga, ya están rápidos las me han liberado. Qué fuerte. Ahí está. Gírala, gírala. Pon ya cubierto. Nos atacan. No puede ser. Maldita fulana. Vale, ahí va el helicóptero. Recoge aquí a Lula. Hemos dicho que se llama. Y yo creo que este capítulo ya está... Pinté que está acabadito, acabadito, acabadito. Una hora y once minutos más o menos lo que me ha durado el juego. Rápido, Lula. Arriba. Y... Verá que se chocan con... Con... Con eso. Uy, uy, para chocarse. Vamos, Carla, sácanos de aquí. Madre mía. Que casi nos estampamos. ¿Qué? ¿Qué ocurre ahora? Me he roto una uña accionándose maldito detonador. No, 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 no Amén.